...de Blumen y Guavirá ayer jugado en el Estadio Ramón Aguilar Acosta por la fecha 24 del Campeonato de la Liga. El equipo de Guavirá que ha mejorado sustancialmente su rendimiento en los últimos partidos con Víctor Hugo Andrada como director técnico del equipo azucarero. Aunque Blumen tuvo esta ocasión en principio, llegaba así con Nervyn Sánchez Jr. el equipo de Blumen intentando vulnerar la portería de Cárdenas, el portero del equipo de Guavirá. Y de a poco el equipo de Copa Andrada fue tomándole el ritmo al partido y elaborando jugadas como estas que finalmente terminaban en gol. 44 minutos y a Ríos no le podés dar espacio porque este te come y así marcaba el 1 a 0 el equipo de Guavirá. Aquí casi llega el segundo de un tiro libre franco de Mojica con un efecto raro, el manotazo del portero de Guavirá evitó la caída de su portería. Pero no aseguró el resultado del equipo de Guavirá tampoco y entonces le permitió crecer a Blumen en el segundo tiempo, aunque aquí pudo haber llegado el segundo para Guavirá. Las ocasiones que se iba generando y la tarjeta amarilla en principio para el jugador del equipo de Guavirá que empuja al delantero de Blumen y la falta penal. Que la convierte en gol blanco a los 71 minutos para el resultado final 1 a 1 entre Blumen y Guavirá. Fue expulsado Loveda en este compromiso. Aquí Blumen en una de las últimas llegadas del partido. Al final el resultado no se movería. Se terminó 1 a 1 para... ...no dejarlo jugar y de ahí salir rápido en contragolpes. Yo creo que hoy Guavirá se va con un empate donde creo que podría haber sido los 3 puntos.